Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esto hoy les traigo un deck para poder farmear a Bones en nivel 40 Si no tienes alguna de estas cartas y quieres alguna otra opción Te dejaré otra opción que estará apareciendo en este momento en la parte derecha superior de la pantalla Es con quimeras Pero bueno, esta es la versión del dragón blanco y azul De hecho ya estaba sacando muchas versiones del dragón blanco Así que supongo que varios ya tienen los dragones blancos Además que como ahorita ya está Mokuba Ya podemos también conseguir el dragón Kid Modo En caso de que te falten reglas antiguas o que te falten Kaivamans Ya puedes poner también los dragones Kid Modos Y bueno, como siempre son 5 dragones blancos ojezules O sea, hace 3 dragones blancos y 2 invocadores del dragón azul También 5 formas de convocar al dragón blanco O sea, hace 2 reglas antiguas y 3 Kaivamans O también tienes como opción el dragón Kid Modo También las únicas cartas que vamos a tener que preocuparnos de Bones Van a ser Sacrificios a los Condenados Nada más tiene una Por lo tanto es muy poco para ver que la saque De todas maneras, si nos destruye un monstruo no te preocupes Porque vamos a tener 3 dragones blancos Entonces nos va a destruir uno, no hay problema Convocamos a otro Entonces de preferencia siempre tienen 2 dragones blancos en el campo Y listo Ya que como te dije, nada más tiene una Entonces es muy poco para que la saque al principio De todas maneras llevamos una Vigilancia del Campeón Por si no tienes Vigilancia del Campeón Puedes ponerle un Bloqueador de Destrucción Si no tienes ninguna de las dos Puedes poner otra Carta de Robo como Vidente Es la mejor Carta de Robo Si no puedes poner Jarra de Codice No hay problema También como tiene Gozukis Puede quitar cartas de su deck Mandarlas directo al Cementerio Siempre va a mandar Sirvientes de la Calavera Entonces eso también le da poder a su Rey Sirviente de la Calavera Así que lo vamos a necesitar quitarlos La mejor Carta es la Hoya de la Benevolencia Esta Carta la adquieres de Wonders of Sky O de la Selection Box Que antes estaba Pero ahorita ya no está Si la tienes Pon 2 Mínimo También tenemos la opción Sepultero Espíritu Maligno Esta Carta remueve del Cementerio Hasta 2 Cartas O sea, puedes remover una nada más si quieres Esta Carta es de Neo Impact O del Deck Inicial de Kaiba Así que mínimo yo creo que tienes una Creo que sí tiene una El Deck Inicial de Kaiba El mínimo tienes ya una Sí o sí Pero de preferencia sí pon Oye la Valencia En total pon 3 Si nada más tienes 2 No hay problema Con 2 es suficiente Y rellenas con cartas de robo Como dije otra vez Vidente es la mejor Ya que si empiezas con Vidente La puedes colocar Y empezar a robar Y bueno, lo demás Ya es el combo final De Vasallon Con doble ataque unido Y pasan a hacer los tesoros Bones no tiene nada para detenerte Así que no ponemos flechas De hechizo Ahora sí, vámonos Ups Déjenme nada más quitar el bloqueador Nada más lo haya puesto como ejemplo Nada más voy a llevar una cosa para negar Y en realidad no es necesaria Como dije, puedes poner otra vidente Como tú quieras Ahora sí, Bones de nivel 40 Ah, está enojado porque soy Bandido Kit Ah, la habilidad de reiniciar Perdón, no lo dije La habilidad de reiniciar Bandido Kit la prende en el nivel 20 Así que es muy fácil de conseguir No tienes que estar farmeando habilidades Ahora sí, Bones Y perfecto Mano perfecta Ya podemos convocar a un dragón blanco A ver si no me saca en primera mano Sus sacrificios condenados Es capaz Es capaz Perfecto No saco sacrificios condenados en primera mano Y ya tenemos dos dragones blancos en el campo Perfecto Pero sí, si te destruye No te preocupes tanto Este... No hay tanto problema No voy a atacar Puedes atacar si quieres No hay tanto problema No tiene ninguna carta para destruirte Ah, mira Ya sacó su... Sus sacrificios condenados Perfecto Ya nos hicimos de sus sacrificios condenados De todas maneras Como teníamos ya dos monstruos Pues no hay tanto problema Seguimos pasando turnos Ok, vamos a poner este monstruo en modo defensa Por si las dudas Nada más para ver si no nos lo destruyen Si no nos destruye Pues no hay problema Vamos a ir destruyendo sus cartas Gozuki Ok Va a activar el efecto de Gozuki Perfecto Porque él mismo está retirando del juego Sus... Sus monstruos Y aquí voy a destruir su Gozuki otra vez Porque no quiero que esté Sacando sus monstruos Así que voy a destruir su Gozuki Sí o sí Siempre que esté en defensa Claro, para no perder mis... Mis puntos de recompensa Boom Destruyámoslo Convoca a otro monstruo Remueve del juego al... Perfecto Está muy bien Ese está muy bien que esté en defensa Ahí lo quiero No quiero que esté en el cementerio Y vamos a dejarlo por ahí Por mientras Vamos a destruir otro monstruo Muy bien, muy bien No hay nada No hay nada Ahorita no estoy atacando Nada más para que vean Que no hay ningún problema Eh, vigilancia Ya no me sirve de nada Pero Te voy a dar algo loco Para sentirme seguro Una seguridad falsa Vamos a ver Vamos a ver Además, si se fijan Ahorita Bones Precisamente tiene menos Ups Menos cartas que yo Entonces aquí puedo usar yo La vallada de la monstruo Para Eh, reducirle Y va a aumentarle sus cartas Uy Ahora sí Ya que ya tiene un sirviente Ahora sí Me interesa destruirle al rey ¿Por qué? Porque cuando destruye al rey Generalmente activa su efecto O también lo que puedo hacer Es removerle del juego Esos reyes Le removo del juego al rey Y le removo del juego a un gozuki Y listo Esa es una opción También puedo usar hoy en la novelencia Para regresarle cartas Y así Eh, alentar su deck Vamos a regresarle estos dos Que no le sirven de nada Casi me niego Mi propia guaya de la novelencia Y vamos a destruir Una vez esta otra carta Ups Esa cara también acelera Entonces también Es importante no destruirla esa Espero que no convoque a su gozuki Boca arriba Uff Que bueno que no Muy bien Muy bien Listo Ya tenemos el tercer dragón blanco Entonces ahora sí Volteo primero Me da la vidente Para cerrar un poco mi deck Y listo Ya la novelencia Convocamos al dragón blanco Pum Listo Arte ya le destruye a su rey Debido a que ya sé que tiene Tres monstruos Entonces solamente le quedan Dos reyes más Entonces lo máximo Que va a tener un rey Va a ser dos mil O sea que tenga dos reyes En el cementerio Y uno en el campo Ah no mentira Un sirviente Un rey Y otro rey en el campo Entonces nada más tendría dos mil Así que ya Como dije es mejor no atacar No voy a atacar ya Simplemente para que no acelere con sus monstruos Maneras también puede desactivar O voy a dar novelencia Por eso dije que es muy importante voy a dar novelencia Pero si no lo tienes Entonces sí o sí no ataques Vamos a regresarle este Y vamos a regresarle Gozuki Todavía tiene tres monstruos Ya no tiene más espacio Y listo Ya Ya fue GG Ya no puede hacernos nada Bones Pa 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 Pones Las antiguas Tiramos un Kervaman Y listo Último turno Como les digo no tienen absolutamente nada para detenernos Entonces fácilmente podemos convocar el vasallo Con el pasaje Y el doble ataque unido Si no tienes este vasallo con ataques unidos Puedes usar piraña con don del mártir Y Ryoku Y de hecho ahí nada más necesitas un dragón blanco en el campo Así que Pero bueno creo que en estas alturas Ya es más difícil tener Piraña con don del mártir y Ryoku Así que Este es lo más barato Boom Listo GG Si ese es el deck Según yo creo que son 7600 Si no me equivoco Sin las cartas brillantes Veamos Veamos Ups 8000 eh Eh Victoria del duelo Sin daño O victoria con remontada Cualquiera de las dos 2500 El límite 3000 4000 Por el vasallo Ah ok si fueron 1000 puntos Por el Por las cartas brillantes 7000 por el daño Por los monstruos destruidos Unos cuantos puntos extra Y por sacrificio especial Y normal Son 500 Son 7500 Así que nada más lo necesitas O destruir monstruos Si destruyes 10 Te dan 300 No recomiendo tanto Pero por lo menos ahí puedes rascar 100-200 puntos Si destruyes 5 monstruos Te dan 100 Si destruyes 7 te dan 200 Y si destruyes 10 te dan 300 Entonces ahí puedes rascar unos cuantos puntos Y ya con las cartas brillantes Ya le hiciste Los dos dragones blancos Dos dragones blancos Los tienes que tener brillantes Entonces ya son dos cartas brillantes Que tienes Pero no necesitarás 300 puntos extra Y listo Así que si Ese es el deck de farmeo Barato Como les dije Hay otra opción de quimeras Por si las tienen Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerda darle like si les gustó Y no olvides suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye